Y seguro que el último es el que más escuece para los hinchas del Manchester City. Perdona, ese es Georgie Klinclatze, es georgiano y me has hablado auténticas maravillas de él. Me parece un jugador impresionante de lo mejor que hay en la liga inglesa ahora mismo. Y Gary Neville ha sido internacional y Phil Neville es internacional sub-21, así que son dos jugadores muy interesantes. Pues acaba de comenzar el partido en el estadio de Old Trafford, el derby de Manchester, Manchester United, Manchester City. El balón a la posición de Klinclatze, ha habido falta de Steve Bruce. Sobre Jordi. Literalmente se la ha comido Ed Hill y ha rematado a placer Scholes. Juega ya Klinclatze para el Manchester City. De Canibat, ha recuperado de nuevo el balón. Lomas para el City. Y atención al lanzamiento de la falta, balón hacia el segundo, para el remate, se va por encima de la portería de Peter Schmeichel. A punto ha estado de sorprender al guardameta Danes. No falta que lanza Klinclatze. Esa mágica pierna izquierda que tiene Klinclatze. Klinclatze. Ha jugado la posición de Flitcroft. Klinclatze. Hacia la posición de Niall Quinn. Controlo Quinn. Klinclatze le quiso dar con la zurda. Klinclatze. Flitcroft. Le pega a Flitcroft. Trapa Schmeichel. Keith Carl. Alguna purosa cosa pelota Carl. Niall Quinn intenta salir buscándola contra el Manchester City. Balón a la posición de Steve Lomas. Choque ahí entre Flitcroft. Se llevó la pelota Flitcroft. Rossler para Klinclatze. Tiene el apoyo del propio Rossler y de Niall Quinn. Continúa Klinclatze. Ha jugado muy bien con Niall Quinn. El balón de Niall Quinn hacia el segundo palo. Intenta el remate. Rossler va a tener que despejar Steve Bruce. He visto la calidad de Klinclatze en esa pelota. La mentira. Echace para Flitcroft. Le puede pegar Flitcroft. Y Liverpool 0-0. Coventry 0-0. Nalphil hasta ahora. Y el líder del Newcastle empata 0-0 en Lotus Road ante el Kingspa Rangers. Juega Georgie Klinclatze. Buen balón de Klinclatze. Fuera de juego de Rossler. Tengo mis dudas. No tengo ninguna duda. No es fuera de juego. Estaba en el lado opuesto de la jugada. Y ha cortado Kizkal. Providencial hay Kizkal. Porque ese pase era peligrosísimo. Klinclatze. Toca Klinclatze hacia Niall Quinn. Ha despejado Bruce. Y la anda jugado con Klinclatze. Continúa Klinclatze. Envía a la izquierda a la posición de Peter Biggry. Como pueden escuchar. Ambiente extraordinario en el estadio de Old Trafford. Me falta ahora sobre Georgie Klinclatze. Balón para Terri Filan. Klinclatze. Flitcroft. Balón de Flitcroft para Quinn. Posición correcta de Niall Quinn. Flitcroft ha tocado Lamas. Balón de Kriks. Phil Neville. Estaba para Klinclatze. Ha tocado el propio Phil Neville. Será saque de puerta. Favorable al Manchester City. Balón para Klinclatze. Hace la pared con Rosler. Dentro del área Klinclatze. Ha querido llegar. No creo que llegaba ese balón. Pero le empujó a Roy King. Lomas. Klinclatze. El paso hacia Lomas. Ha controlado a Lomas dentro del área. Ha tenido que despejar. ¿Dónde va a quedar a Terry Filan? Klinclatze. Continúa con la plata Klinclatze. Ha intentado el regate a Nicky Bat. Desde el suelo se ha querido llevar esa pregunta ante Steve Bruce. El disparo de Flitcroft. Muy adelantado. Y va a atacar más ahora por la derecha seguro del Manchester City. Se ha marchado Bigri que estaba jugando pegado a la izquierda. Todo Philan. Ha despejado Bruce. Vuelve a recuperar la plata. El City lo hacía Klinclatze aunque le quitó el balón Beckham. Vuelve a recuperar Klinclatze. Y se ha jugado hacia Rosler. Queda clavado casi siempre W. Rosler. Me imagino que no le está gustando mucho la segunda parte de su ex equipo. El Manchester United. Fue el Manchester City. Balón para W. Rosler. Al City. Seguro que acaba saliendo también Gary Grini. Hombre que está para con la derecha hacer golo-golo. Lo que pasa es que tiene que pegarle con la zurda. Y ha pegado con la pierna cambiada. Y era más fácil para Imel. Sí, sorprenden un poquito los dos cambios que ha hecho Alex Ferguson. Vamos a ver qué tal le va. Pero el equipo, la verdad es que está jugando mal. En la segunda parte bastante mal. Giggs en el rechace. Se lleva la pelota. Se quiere marchar de Eskil. Ahora recupera el balón Klinclatze. También le falta a Raylan Giggs. Ha llegado Flitcroft. Klinclatze. La parte de Klinclatze es tan bien. Solo tiene una pierna. No hay una zurda. Se lleva de nuevo la pelota a Klinclatze. Le dejó el balón. Luego a la posición de Flitcroft. Este con Klinclatze. Klinclatze y Klinclatze. Ese último toque de Terry Phelan. Tenía un poquito más adelantado a Uwe Rosler. Pero vuelve a insistir el City con Klinclatze. Se juega la posición de Sammerby. La sorpresa ha ganado el Chelsea en Villa Park. Al Aston Villa 0-1. Gol de Dennis Wise. Villa Largo hacia la posición de Kix. Se acabó. La estadística es la victoria del United 1-0 que sigue arriba en la liga. Gracias.